Hey chavos, hola, ¿qué tal? Esta vez les voy a enseñar un diferente Android que es PHP y Ajax Este tutorial se va a basar en dos videos Uno les voy a mostrar cómo enviar parámetros desde Ajax al controlador de PHP Y el otro va a ser un pequeño video de cómo representar esos datos en una tabla Lo que va a ser, este ejemplo va a ser Vamos a registrar a una persona que vendrá siendo un estudiante Cuando demos clic nos va a aparecer este mensajito de que ya se envió la base de datos Y acá va a estar Así que cada que empecemos a registrar personas La vamos a poder ver acá en una lista Muy bien Nos vamos a nuestro editor Yo voy a usar Sublime Text Este, como ven ya tengo preparado mi vista Este es mi pequeño formulario Donde está el nombre, apellidos, el email y donde coloco la edad Y este es el botón Acá tengo mi controlador Yo estoy usando Codeigniter y Bootstrap Este, así que ustedes se las pueden descargar desde las páginas oficiales Bueno, a mí me gusta separar todo para tener un mejor control Así que en mi carpeta de JavaScript creé un nuevo archivo con extensión JavaScript, claro Y aquí es donde nosotros vamos a programar el evento del botón Que cuando le demos clic va a agarrar los valores de cada botón Y se los va a enviar a nuestro controlador Muy bien Para eso yo voy a usar jQuery Y vamos a programar el evento clic del botón Mi botón se llama ButtonRegister Así que le vamos a decir Que Que me Que me haga el evento del botón Así que le vamos a poner ButtonRegister Con esto le estoy diciendo a A jQuery Que Cada que se Clique el botón Va a venir aquí Es un Es un listener Como en Android Este que va a capturar cuando se Le dé clic al botón Vamos a crear nuestra función Function Cerramos con punto y coma Y aquí adentro es lo que va a ser nuestro botón Como nosotros tenemos Cuatro Cuatro campos de texto Vamos a ocupar cuatro variables Para que en esas variables se va a guardar El valor de cada una de De nuestros campos de texto Entonces Vamos a ocupar nuestra variable nombre Nuestra variable Apellido También vamos a ocupar nuestra variable Email Y por último nuestra variable Edad Aquí en cada una Le vamos a decir Que nos va a guardar El valor de De nuestro campo de texto Por eso Vamos a decirle Este gato Significa que estoy utilizando El id De De mi De mi campo de texto Donde nuestra etiqueta input Tiene un id Tipo nombre Por eso Todos los id Se representan Con un gato Si yo en lugar de tener id Tuviera Class Sería Con un punto Y mi id Que sea nombre Pero bueno Como no es class Le vamos a poner Vamos a poner El gato Y aquí lo vamos a cambiar A id Bueno Ahí ya seleccionamos Nuestro Nuestro campo de texto Y Vamos a Pasarle un método Que es .val Lo que va a hacer Es que esto Me va a guardar El valor En mi variable Y así lo vamos a hacer Para Este Cada campo de texto Me lo paso por acá Para estar viendo Este Este Se llama Apellidos Así que Solamente le pongo Gato Apellidos Y .val Cierro Punto y coma Y hago lo mismo Para El email Vamos a Hacer esto Para rápido Y Este es Email Y este es Listo Ya con esto Cuando se le de Clic A nuestro botón Nos va a guardar Los valores De cada campo En nuestras variables Ahora Ya viene Lo que Lo importante Que es Ajax Vamos a abrir Este Nuestro Ajax Aquí misma Dentro Del evento Clic del botón Lo cerramos También Y Vamos a Hacer Nuestra La forma En como vamos a enviar Nuestro Nuestros datos Como nosotros Vamos a guardar En una base De datos Pues datos Tenemos que enviársela Por post Así que Va a ser un type Y Le vamos a decir Que Nos lo envíe Por post Pero Aquí ya le definimos El tipo De De datos Ahora Le vamos a decir A donde me lo va a enviar Así que Ocupa una url Y Yo la tengo en Index .php Diagonal Welcome Que vendría siendo El nombre De mi controlador En este caso Estoy sacando El que trae por defecto Ya Codeigniter Que vendría siendo Este Welcome Y Enseguida viene El nombre De nuestro control De nuestra función Yo le voy a poner Add Student Y Le ponemos También que cierre Con una diagonal Esta Es la dirección De donde está Mi controlador Al que le vamos A enviar Estos datos Muy bien Ya tenemos Como se lo vamos a enviar Y a donde se lo vamos a enviar Y ahora Lo más importante Que es Los datos Que le vamos a enviar Así que Se define con data Abrimos Este llaves Y le vamos a poner Aquí se define Como llave valor Así que Nuestra llave sería Nombre Y Y nuestra Y nuestro valor Sería Nuestra variable Nombre Otra Que es Nuestra Nuestra llave apellido Vamos a poner Apellidos Y nuestra Variable Apellido Igual Se separan Con comas Porque son varios datos Le ponemos Edad Nuestra variable Edad Comas Y por último Sería Nuestra Llave Email Y le enviamos Nuestra Variable Email Como este es el último Dato Ya no Ocupa Ya no Ocupa Coma Ya tenemos Ahora si Nuestras tres Cosas que ocupamos Para enviarle Al controlador Pero ahora Necesitamos Una Este Ayax envía Y recibe Una respuesta La respuesta Se define Con Suces Dos puntos Function Y recibe Y recibe Nuestra respuesta En este caso La vamos a recibir Como data Y abrimos Y cerramos Llave Cuando Siempre Haya error O haya un Suces Este El controlador Nos va a devolver Una respuesta Y aquí En esta parte Es donde Nosotros La recibimos Y hacemos Lo que sea Lo que sea Vaya Lo que nosotros Quieramos En este caso Si es suceso Si se guardó Bien En la base De datos Vamos a ponerle Un mensajito Que diga Los datos Fueron agregados Con éxito Y para hacerlo Más Lo pechón Acá Vamos a A limpiar Nuestra Cuando Cuando aparezca Nuestro Letrerito Se van a borrar Para que Puedan agregar Más datos Y no tener que Estarlos borrando Manualmente Y esto se hace De la siguiente manera Igual Vamos a abrir Este Nuestra Para Bueno Para Definir Que A que Que vamos a limpiar Así que Voy a copiar Para Poner Un Repito Ahí va acá Listo Con cuatro Y este es Nombre Apellí Apellidos Email Y edad Muy bien Con esto Ya este Es como si Estuviéramos sacando Otra vez Nuestro El valor De cada campo Pero ahora Lo que vamos a hacer Es solamente Abrir y cerrar Comillas Y con esto Le estamos diciendo A jQuery Perdón Que ponga El valor De nada En nuestros Campos de texto Así que Esto es lo que va a limpiar Nuestros campos de texto Si no tuviera nada Así si estuviera sin nada Le estamos diciendo Que agarre El valor Que está En el campo Pero si nosotros Le especificamos algo adentro Lo va a colocar Es como un set De un get Así que Ya tenemos La respuesta Que nos da Si es un suces Nuestra respuesta Del controlador Ahora También podemos Definir Que pasa Si hubo algún error Y esto se hace Con error Function Y abrimos Y vamos Y recibimos Tres parámetros Se vamos a poner Estas son simplemente Variables Y esta es Una variable En donde Viene El error Que nos mandaron Y solamente Lo vamos a poner En la consola Vamos a ponerle Error Y lo vamos a concatenar Con el error Que lanzó Y ya con esto Tendríamos Terminado La parte De enviar parámetros A nuestro controlador Ahora Viene la parte De programar Este Nuestro controlador Que es El que va a recibir Nuestros datos Así que Lo vamos al controlador Y Aquí vamos a crear Una Una función Que Se llama Add Student Que debe ser Obviamente El mismo nombre Que le definimos Acá en la url Function Add Student Abrimos Y cerramos Paréntesis Y después Abrimos Y cerramos Llave Aquí Vamos a definir Una variable Yo le voy a poner Data Lo que va a hacer Es Me vas a Guardar En esta variable Todo lo que Venga Mediante Post Aquí En esta variable Me va a guardar Estos 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 Cuatro Este Llaves Que le enviamos Al controlador Y nos lo va a guardar Como un array Así que Para poder Accesar A estos A estos datos Por ejemplo Si yo quiero Ingresar Quiero el valor De nombre Ponemos Nuestro Nuestra variable Abrimos Y cerramos Este Colchetes Y le ponemos El nombre De la llave Que sea Nombre Y con esto Ya tendremos Definido Estamos Accesando Al valor Que viene Con La llave Nombre Voy a crear Un array Porque Este array Se lo vamos A enviar A nuestro Modelo Y este array Va a traer Todos los Campos De la tabla En donde Yo quiero Ingresar Los datos Por ejemplo Aquí está Mi tabla Mi tabla Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Campos Entonces Nuestro modelo Va a agregar Pues En cada uno De los campos Y el array Que le voy a enviar Deben estar Exactamente El mismo Nombre Que los Campos Que es Estudiante Y También Igual Es Llave Valor Aquí Esta es la Llave Y el valor Se define De esta Manera Una Flechita Como yo le definí En mi tabla Que el Id Estudiante Va a ser Auto Incrementable No debemos Enviar Nada Le debemos Enviar Nada Un valor Nada Después Viene Nuestro Campo Nombre Están Minúsculas Y le vamos A enviar Nuestro Valor Que Nuestro Valor Va a ser Es Mero Que Es Con esto Nos va a Traer Este Lo Que Venga Como Valor En la Llave Nombre Después Viene Nuestro Atributo Apellidos Y Vamos a Ingresar El Valor Pero Va a ser Se llama Apellidos Y No debe De llevar Punto y Coma Solamente Coma Y Después Viene Edad Me parece Si Edad Vamos a Ingresar Acá Y Nuestra Llave Se llama Edad También Y Este Se llama Email Y También Se llama Email Y Este Ya No Lleva Coma Muy Bien En Este Array Ya Estamos Guardando En Que Campo Se Va a Guardar Nuestra Nuestros Valores Con Sus Respectivas Llave Ahora Lo Que Viene Es Enviarle Ese Array A Nuestro Modelo Y Este Nuestro Modelo Yo Acá Lo Definí Así Es Como Deben De Poner El Modelo En El Controlador Mi Controlador Se llama M Y En Bajo Tutor Así Que Le Vamos A De Este Modelo En A Modelo M De Un Bajo Tutor Hay Una Función Que Se Llam Insert Into Estudiente En La Cuál Recibe Un Parámetro Que Es En Este Caso Sería Info Muy Bien Aquí Ya Le Dijimos A Esta Función Que Le Vamos A Enviar Nuestro Array Tipo Nuestra Array Con Nombre Info A Esta Función Así Que Esta Este Es Mi Modelo Y Esta Es La Función Que Nos Va A Agregar Nuestros Datos A La Base De Datos Muy Bien Y Esta Que Ven Aquí Es Para Que Me Regresa Todos Los Datos De La Tabla Estudiantes Esta Es Para Incentar Y Esta Es Para Jalar Todos Los Datos Y Con Esto Sería Toda La Parte De Enviar Parámetros Y Registrar En La Base De Datos Esta 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 Sería Toda La Parte De Mandar Parámetros Al Controlador Y De Registrarlos En La Base Datos En El Siguiente Video Les Voy a Enseñar Como Como Este Capturar Como Representar Estos Datos En Una Tabla También Otra Cosa Que Olvide Decirles Es Que En La Descripción Del Video Les Voy a Dejar El Link A Github Del Proyecto Y También Les Dejar Un Link Para Que Se Descarguen La Base De Datos Y Puedan Hacer Pruebas Y Verlos Completamente El